Estoy muy contento, como lo dije en el discurso, nosotros en los primeros días de gestión ya advertíamos la insuficiencia de agentes en el orden local y la dificultad es que esto significaba a la hora de poner un plan estratégico por parte de la policía para cuidar todos los rincones de nuestro partido. Así que rápidamente hicimos la inscripción, agradezco al Intendente de Marcos Paz poder haber compartido la iniciativa de la escuela, que sea Marcos Paz Las Heras. Y bueno, la alegría esta es que de 40 inscripciones iniciales podamos tener hoy 31 oficiales que se incorporan a nuestro cuidado y bueno, el cuidado de toda la ciudad, que la gente lo está reclamando, es un aporte importante, creo que es una gran mejora en materia de recursos humanos dedicados justamente a algo tan sensible como es la seguridad de todos los herentes. ¿A partir de cuándo se suman al trabajo, Javier? ¿Se sabe eso? Sí, en realidad están en función a partir de mañana, lo que pasa es que están viendo el tema del operativo Sol, todas las policías nuevas locales son afectadas durante un mes en principio a hacer una experiencia en lo que es el operativo Sol, que me parece que es razonable, pero que a nosotros en definitiva nos complica un poquito. Estamos hablando con el Ministro para que no sea más de un mes y en la medida de la posibilidad de que queden algunos oficiales acá en la ciudad para colaborar con nosotros en lo que son los operativos de tránsito, nocturnidad, centro de monitoreo y demás. Bueno, está peleando por eso, pero está medio difícil, ¿no? Está complicado, bueno, pero bueno, hay que pelearla, así que estamos en comunicación con el Ministerio. Yo soy optimista de que algo se va a poder lograr. ¿El lugar físico donde estará esta policía, ya se sabe? En principio, bueno, van a estar operando provisoriamente en el centro de monitoreo y en la policía bonaerense. Nosotros también tenemos la posibilidad de brindarle una oficina dentro de la municipalidad, pero estamos a la resulta de lo que determina la señora Gobernadora, que ha hecho una propuesta de que todos los municipios menores a 70.000 habitantes se unifiquen la policía local con la bonaerense. Nosotros estamos tratando de negociar un poco la firma de este convenio, siempre y cuando se nos respeten algunas situaciones que para nosotros son muy importantes, como es que los muchachos que se formaron en las heras sean intransferibles a otros distritos, que se les dé el equipamiento lógicamente adecuado y completo, toda vez que hoy la policía bonaerense todavía está esperando los chalecos los antibalas, bueno, y podamos brindarle realmente lo que ellos se merecen, que es tener toda la indumentaria, las armas, las protecciones. Son hijos de nuestra ciudad, son hijos nuestros, realmente queremos cuidarlos y acompañarlos en este proceso que inician hoy, que es este proceso de formación, que han terminado, pero viene la formación real que es en la calle, y como toda actividad nueva hay que acompañarlos. Yo estoy seguro que son muy buenos muchachos, todos, han hecho un gran sacrificio de la familia para acompañarlos, muchos de ellos han dejado durante muchas horas a sus hijos, ya sean padres o madres, y hoy se vio en esta moción que ellos tenían, este esfuerzo que han tenido, pero tengo la sensación de que esta policía, que hoy se agrega más el centro de monitoreo que se pone en marcha, más estos fondos que la municipalidad ha puesto de manera complementaria a los recursos provinciales, como son casi 700.000 pesos, nos han permitido ir acomodando el mundo de los patrulleros, recuperar un poco la comisaría, preparar el centro de monitoreo, tener los nuevos oficiales, es decir, hay un montón de medidas que se van tomando, ¿son suficientes? Tal vez no, tal vez nunca uno se siente conforme, pero bueno, es un camino que se ha empezado a recorrer y que hoy tenemos un logro más de los tantos que hay que ir haciendo.